¡No! Hubiera dicho... ¡No! Cuando prendes un cigarro, entran a tu cuerpo más de 4000 sustancias. Muchas de ellas pueden producir cáncer y otras enfermedades. Al inhalar este humo, en pocos segundos, la nicotina, la sustancia que produce adicción, llegará a tu cerebro. En donde empezará una reacción bioquímica que probablemente hará que te conviertas en esclavo del tabaco. Es por eso que aunque tú y todas tus cosas huelan a cenicero, tú decidas prender otro cigarro más. ¡Y otro! Y otro. Y otro. Y otro. Y otro. Y otro. Pero ojalá lo peor fuera oler a cenicero. Y lo incómoda que puede llegar a ser tu vida y tú socialmente. Mucho más preocupantes son los daños que ocasiona en tu salud. En la boca, la comida no te sabe igual, las encías se encogen, los dientes se ponen amarillos, se aflojan y eventualmente se caen. El humo daña por donde pasa, la laringe, la faringe. En la tráquea y bronquios, antes de llegar a los pulmones, se produce inflamación crónica, se forman flemas viscosas que interfieren con el paso libre del aire y dantos. Los cilios respiratorios, que sirven para remover microbios y residuos, pierden su movilidad. Los pulmones van perdiendo su capacidad de intercambio de aire con la sangre, como una esponja pierde capacidad de absorción. A esto se le llama enfisema pulmonar. El humo del tabaco no solo entra a los pulmones, también llega al estómago, inflamándolo. Ahí puede causar úlceras y gastritis. Cuando las sustancias del tabaco entran a la sangre, nuestro sistema circulatorio también se daña. Los vasos sanguíneos se inflaman y poco a poco empiezan a cerrarse. Además, la sangre se espesa, lo que por un lado impide el adecuado flujo de nutrientes a los distintos órganos y tejidos. Y por el otro, favorece la formación de peligrosos coágulos o trombos. Nuestra condición física se debilita y puede terminar en un infarto de corazón, embolia o hemorragia cerebral, que ponen en peligro la vida y provocan discapacidad. Ahora pensemos en el cáncer, otra de las muchas consecuencias del consumo del tabaco. Solo se necesita una célula, solo una, para empezar un tumor y con él, una terrible pesadilla. Por ejemplo, en la boca, cualquier región es sensible al cáncer. En la laringe se da uno de los más conocidos, afectando las cuerdas vocales. El más frecuente y preocupante es el cáncer de pulmón, que se puede esparcir rápidamente a otras partes del cuerpo, como el cerebro y los huesos. Y así, el tabaco puede producir cáncer en las vías urinarias, en la vejiga y en el riñón, en el páncreas, en el hígado, en la médula ósea, en el estómago. Como los tóxicos viajan por la sangre, prácticamente no existe un órgano que no sea afectado por el tabaquismo. Y tienes que estar consciente, no solo te afecta a ti, sino a cualquier persona que, aunque no fume, respira el humo del tabaco ajeno. Afecta incluso más al bebé que se está formando. Así es que piénsalo bien, que no te engañen. Esta es la decisión que más puede afectar tu cuerpo, tu salud y tu vida. El tabaco te convertirá en esclavo de una de las drogas más adictivas que existen. Así es que sé y vete inteligente. No, gracias. No fumo.